No puedo irme, no puedo dejar a Martín y no quiero que sepa la verdad. ¿Por qué no comes algo? No, gracias. Él, él sabe enterar, Alicia. Esto se acabó. ¿Se va a tardar mucho? Todo lo que sea necesario. ¿Necesario para qué? Basta ya de charla si uno quiere acabar directo a la celda. Tú muy bien sabes que yo no hice nada. Yo ya no tengo fuerzas ni para defenderme. Esto es una locura. ¿Sirve de algo que te diga que yo soy inocente? No hace falta. Llegó una nueva evidencia. El brazalete de la víctima que encontraron en el carro que rendió al sospechoso. ¿Qué es esto? Estaba en el tobillo de Francisca Márquez. Sin duda, el culpable es Luciano Alvarado. ¿Es verdad lo que dijo Laura? Pensé que ya te habías ido. Dime la verdad, Samenio. ¿Alicia viajó a Miami? Federico, ¿sabes que no voy a delatar a mi hija? Luciano también es tu hijo. ¿Viajó o no viajó? No, no viajó. Tenía que ir a Miami, pero decidió no hacerlo. ¿Y cómo está mi gordito? Lindo, ¿verdad? Es hermoso, Miguel Ángel. Lo vamos a hacer muy feliz. No lo dudes. Voy a pedir que lo cierren inmediatamente. Él no fue. Luciano, discúlpame por haber desconfiado de ti. Y por hacerte pasar por esta situación nuevamente. Nos equivocamos y te pido mil disculpas. Así que déjalo ir y asegúrate que su expediente quede limpio, por favor. Discúlpame, Tomás, pero creo que estás cometiendo un error. Los testigos aseguran que Francisca Márquez iba a hablar con Diana Mercader para que le contaran todo lo relacionado con las víctimas y el asesino. Eso es cierto, ¿y qué? No por eso soy culpable. Cállate. Hay señales claras de que el acusado salió tarde del hotel en la noche. La barra del hotel estaba cerrada. Así es que me fui al bar de enfrente. Allí estuve como una hora y después regresé a mi habitación. No vale la pena seguir con esta conversación. Gracias por confiar en mí, Tomás. Me hace bien saber que crees en mí. Lo siento, Tomás, pero no podemos dejarlo ir. No hasta que venga un juez y determine. Un juez nada, Sandra. Hay un asesino que se está burlando de nosotros y no vamos a entrar en su juego. Tomás, no quiero desautorizarte. Luciano Alvarado, quedas libre de culpa y cargo. Tú te quedas detenido. La evidencia es clara. La muerte de Verónica es mi caso. Y no voy a permitir que haya un asesino suelto por ahí. Sandra, yo sé que él es inocente. Muéstrame las pruebas. Tráeme al culpable. Pero hasta que eso no suceda, no vamos a dejarlo ir. Que sea un juez el que determine qué sucede con todo esto. Los minutos siguen pasando y tú estás perdiendo la oportunidad que te dio Tomás. Por favor, vete antes de que se arrepinta y hable. No, Tomás no va a pararme. No me va a detener. ¿Qué estás planeando, Alicia? La única manera para que Tomás no te acuse es matándolo. Y tú me juraste que nunca volverías a asesinar. No, no, es que no lo voy a asesinar, pero puedo detenerlo. Evitar que hable, que diga algo antes de mi matrimonio y entonces así... Así... ¡No, no! Vete. Esto se acabó, hija. Tienes que resignarte. Resignarme. Si voy, pareces para morir encerrada. ¿Crees que alguien se puede resignar a ese destino? No. Por eso debes de huir. No pretendas casarte con Martín cuando Tomás sabe toda la verdad y te dio un plazo. Yo me voy contigo. ¿Sí? Vámonos juntas, pero vámonos ahora. Qué alegría volver a verte. Tanto tiempo. Ahórrate las formalidades y las hipocresías. Escúchame bien, psicópata. Empezamos mal si me vas a hablar en ese tono. Eres un psicópata de cuarta. Y lo sabes. Es que yo creo que esta plática se acaba de terminar aquí. Oye, no, escúchame, cobarde, escúchame. Escúchame. Si le llegas a tocar un solo pelo a Alicia, yo te aseguro que voy a volver a la cárcel, como sea, para encargarme de ti. Abre los ojos, Martín. Alicia es una asesina. ¿Con qué pruebas dices algo así? Enójate todo lo que quieras, pero mejor ve a cuidar a tu hermana que puede ser la próxima víctima. ¿Estás loco? Y tú estás ciego. Abre los ojos y piensa, Martín. Alicia va a volver a matar. Alicia es una asesina. No pensé que iba a ser así. ¿Qué pensaste? ¿Que venía con ropa de diseñador? No. Pensé que no me iba a costar nada entregarlo a sus nuevos padres. Ya están listos para llevárselo, Caterina. ¿Quieren llevarse a su hijo? Por supuesto. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Ahora se me está pasando la anestesia y me duele un poco. ¿Puedo tomarlo de nuevo? No puedo dejar de mirar lo hermoso que es. ¿Hola? Hola, Alfred. Bienvenido. Alfred. Somos mamá y papá. ¿Cuándo podremos llevarlo a casa? El doctor dijo que está muy sano. Creo que cuanto antes mejor. Nuestro abogado tiene todos los papeles listos para que ustedes renuncien a la paternidad del bebé. ¿Qué? Tomás, ¿me mandaste a llamar? Gracias por la mejor noche de mi vida. ¿Ahora cierra la puerta? Tomás. Detective Buenaventura. Su superior jerárquico. Y le ruego que no se lo olvide. Dime cómo hago para no entregarte, Alicia. Dime cómo hago. Tú lo sabes mejor que nadie, Martín. Estuviste encerrado 20 años. Cualquier preso sabe que la madre y la pareja son los últimos en creer en la culpabilidad hasta del peor criminal. Alicia, ni siquiera ha pasado por un interrogatorio. No hay una sola prueba que la inculpe. ¿Eso solo te demuestra lo hábil que es? Me cansé de esta discusión. Leighton, yo vine por un solo motivo. Quiero que retires la orden de matar a Alicia y quiero que lo hagas ahora. Y si no lo hago, ¿qué me vas a hacer? La cadena perpetua no me la quita nadie y la muerte sería una liberación. ¿Cómo me vas a convencer de que le perdone la vida a tu adorada Alicia, eh? Ya sé. Si me convences de la inocencia de Alicia, detengo todo en este instante, te lo juro. Dime, ¿qué piensas de los asesinatos de Miami? No hay mucho que pensar. El sospechoso es Luciano y la policía ya está interrogándolo. Ellos van a definir... Sí, claro. Y me imagino que mientras estos asesinatos se realizaban, tú estuviste con Alicia todo el tiempo, ¿no? ¿Ves? No es tan fácil defender a un culpable. Si no, pregúntale a mi abogado. Ya. Basta de este juego, desgraciado. Pero tú tampoco tienes cómo demostrar su culpabilidad. Tienes razón. Pero dentro de unos momentos eso ya no va a tener importancia. Ya, detén esa maldita orden. Lo siento mucho, Martín, pero no puedo. Es demasiado tarde, ¿sabes? Seguramente tu novia ahorita está camino a su funeral. Si es la policía, por favor, no abras. No puede ser que Tomás haya hablado. Yo sé que él no me va a delatar, ¿no? ¿Quién es? Soy Alex Maldonado. Estoy buscando a Alicia, por favor. Hola, Alex. Pasa. Mira, ella es la hermana Luisa. Es una antigua profesora y muy querida amiga. Encantado. Igual. ¿Pasó algo, Alex? ¿Martín está bien? Sí, sí. ¿Acaso vine de hablar con el comisario Buenaventura? No, es que necesito que Alicia me acompañe. ¿A dónde? El cura de tu boda me acaba de llamar. Dice que te espera la iglesia para coordinar los últimos detalles de la ceremonia. No te acuerdas de qué te había dicho. Lo siento, Alex, pero Alicia no va a poder ir, así que dígale al cura eso. ¿Y eso por qué? No, 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 hermana, voy a ir. Si el padre me necesita, voy a ir para ver que todo esté perfecto con mi matrimonio con Martín. ¿Pero no habíamos quedado? ¿Que tú y yo íbamos a ir juntas? Sí, 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 sí. Pero si ya hice un plan con Alex, voy a cumplirlo. Vamos, Alex. No hagamos esperar más al sacerdote. Pero Alicia... El sacramento del matrimonio no es juego, hermana. Usted debe de saberlo. Es importante que la novia vea que todo esté en orden. Te espero, ¿sí? Te tienes que escapar, Alicia. Tomás no me va a delatar y yo me voy a casar con Martín. Me quedo aquí hasta las últimas consecuencias. Siento mucho no poder asistir al entierro de tu novia, Martín. Pero deseo de todo corazón que sea una ceremonia maravillosa. Leighton, Leighton, solo dame una oportunidad, una. Dime dónde va a ser el golpe, por favor. Vuelve cuando quieras, niño monstruo. Siempre es un placer platicar contigo. Oye, Nor, contéstame, contéstame. Levanta el teléfono. Contéstame, infeliz, por favor. Contéstame. Dime dónde va a estar Alicia, infeliz. Contéstame. ¡Maldita sea Leighton! Dime dónde va a estar Alicia. Buenas tardes, hermana. ¿Puedo pasar? Sí, Ezequiel. ¿En qué le puedo ayudar? Acabo de transformarme en abuelo. ¿Y quiere que vuelva a hablar con su hija Caterina? No, no. Con Caterina ya me resigné. Solo espero que reaccione a tiempo y no regale a mi nieto. ¿Alicia está? No. Salió a la iglesia a arreglar algunas cosas con el cura. ¿Usted sabe si la policía estuvo por aquí? ¿A qué le tienen miedo exactamente? Alicia se ha comportado de una forma muy extraña últimamente. Y nadie sabe a ciencia cierta dónde estuvo ayer y yo... ¿Yo sí? Ayer estuvo en Boston. Eso es lo que dice Alicia. Y esa es la verdad. Y lo acaba de confirmar Cristina Valenzuela, que es la amiga a la que fue a visitar a Boston. Llamó para confirmar su asistencia a la boda y agradecer que ayer haya ido personalmente a invitarla. ¿Me está hablando en serio? Soy una religiosa, señor. Me acostumbro a mentir. Permiso. Hola, Martín. ¿Alicia está con usted, hermana? No acaba de salir con Alex. No, no la deje. No. Que no salga. La tiene que alcanzar, por favor. Pero no puedo. Salió ella hace unos momentos. No... Por favor, hermana, haga algo. Van a matar a Alicia. Por fin. Pensé que el fotógrafo nunca iba a confirmar. ¿No vamos a tomar el puente de Brooklyn? No, este camino es mejor. Pero la iglesia... ¿A dónde vamos, Alex? Ya te lo dije a encontrarnos con el cura. Espero que no te moleste, pero tome mis precauciones. No vayas a ser ninguna estupidez, Alex. La policía ya está tras la pista de Luciano. Y Natalia va a salir en cualquier momento. ¿Y? ¿Qué piensas hacer que un día vayas a salir para callarla? ¿La vas a matar también, ah? ¿Y ahora qué? ¿Han desarmado? Desde que tú apareciste, no la has suelto. Alicia encendió la aplicación de su coche. ¿Qué aplicación? La aplicación para saber en dónde está por seguridad. Bueno, dime dónde está. El coche está en movimiento. Van hacia el este. Le voy a avisar a Martín. ¡Bájese del carro! ¡Ay! ¡Hay una orden! ¡Bájese del carro! ¡Bájese del carro! ¡Bájese del carro! Ahora sí le voy a avisar a Martín. ¿Tú no eres una monja? Dios pregunta menos y perdona. ¡Deja de hablar de Dios y dime quién eres! ¡Soy una amiga! No te preocupes y por favor, vámonos ya.